Una de las conclusiones que dieron tanto el alcalde de Edwin Montes como las autoridades de policía y militares es que hay que fortalecer las herramientas que tiene la Fuerza Pública. Para el alcalde de Sonzón, el crecimiento económico del municipio ha propiciado que los diferentes grupos criminales del departamento y el país estén intentando apropiarse de las rentas criminales que produce el microtráfico, entre otros delitos. Mejor accionar de nuestra Fuerza Pública con el acompañamiento y con el aporte de la Gobernación de Antioquia y también con aporte que hace el municipio con recursos propios, no solamente para los vehículos y motocicletas para la Policía Nacional sino también para vehículos y motocicletas para nuestro Ejército Nacional, de manera que podamos seguir trabajando de manera conjunta y mostrar mejores resultados a la ciudadanía, además de combatir fuertemente y sin excusas la delincuencia y la extorsión que ha venido también creciendo en esta zona. Por su parte, la Policía Nacional aduce que, al igual que otras subregiones del departamento, espera para el 2022 reducir el índice de homicidios en el oriente. Bueno, hay una serie de homicidios que se han dado, hemos analizado cada uno de los homicidios, estamos trabajando en eso, hay el esclarecimiento de algunos de ellos. Lo importante acá es que hay una capacidad y una respuesta institucional. Aquí hay un concepto unífico y es que quien afecte la vida y la integridad de una persona va a tener la acción decidida por parte de la autoridad, de la policía, de los aparatos investigativos y de la Fiscalía General de la Nación en procura de evitar de que haya impunidad. Consejo, pues hemos tomado varias determinaciones, vamos a aumentar las capacidades por parte de la Policía Nacional en materia de investigación, pero también vamos a generar una articulación con el departamento de Caldas, con la Policía de Caldas, porque estas organizaciones no tienen fronteras y a nosotros la perturbación o la barrera no puede ser la frontera para la autoridad y eso lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho con departamentos como Córdoba, con el Chocó, entre sus regiones y ha dado muy buenos resultados. El Ejército Nacional informó que dentro de las medidas que se establecieron está la de realizar patrullajes en las diferentes zonas rurales de los municipios que comprende la subregión Páramo. Es prematuro poder afirmar la presencia de grupos armados organizados, lo que sí estamos trabajando es en la desarticulación de grupos delincuenciales que trabajan de manera organizada, que buscan el reclutamiento de jóvenes para que consuman sustancias alucinógenas. Sabemos que lo que buscan ellos es adquisición de dinero y la mejor fuente de financiación de ellos es el consumo de estas sustancias. Por lo tanto, estamos tratando de individualizar a cada uno de ellos con el trabajo articulado con la Policía Nacional y con todos los entes gubernamentales. Finalmente, el alcalde de Sonzón, Edwin Montes, solicitó a la Gobernación de Antioquia y al Ejército Nacional la presencia permanente en la vía que comunica al municipio con Aguadas en el departamento de Caldas.